Continuando con el programa, el día de hoy nos encontramos en Puente Piedra, vamos a tener una entrevista con un empresario emprendedor, estamos aquí con Emilio Nostroza de la empresa INRAXAC, que se dedica al rubro de hornos rotativos y también lo que es hornos y también la industria. Emilio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco tu experiencia, nos contabas que tenías 15 años de experiencia y 3 años con este negocio. Bienvenido al programa. Hola Steven, buenas tardes. Gracias por visitar a nuestra empresa, Hornos INRAXAC, bueno esta empresa empezó en 2012, 9 de marzo. Bueno, la experiencia que tenemos ya son como 15 años y como empresa constituye son como 3 años. Ustedes se dedican también a lo que he visto es el mantenimiento de hornos, quemadores, estructuras y todos los tipos de hornos rotativos. Lo que te dedica es la fabricación de hornos industriales. Bueno, dentro de hornos industriales fabricamos para las mineras, pesqueras, textiles, tanto en los aeropuertos, hospitales y también en ferroviarias. Sí, hemos visto que estamos viendo que son los quemadores a gas, tus productos que tú estás ofreciendo, ¿verdad? Para mostrar, tratamiento térmico, esos son productos que vamos a mostrar también van a aparecer en pantalla, los hornos domésticos y ¿qué más? Cuéntanos un poco, Emilio. Bueno, en tratamiento térmico, tratamiento térmico en rubro metalúrgico, en la metalúrgica. Por ejemplo, en las condiciones, el tratamiento térmico lo usan, puede ser en eléctrico, puede ser a gas. Ya. Y son necesarios en la parte metalúrgica, en el rubro metalúrgico. ¿Y lo que es horno cerámica? Bueno, el rubro cerámico, es la industria de la cerámica, usan también, puede ser eléctrico o a gas. Son los hornos que son más aplicados para la industria de la cerámica. Me gusta también que tienes lo que es Mufla Laboratorio, ¿verdad? Bueno, Mufla Laboratorio es el equipo bien necesario para el laboratorio minero, para hacer análisis y más estudios sobre la minería. Y son creo que uno de los productos que más estás ahorita vendiendo, ¿verdad? Y son el producto, la más que está vendido y más que está pedido. A una semana, en una semana siempre vendemos uno. Claro, es importante decir, los teléfonos van a aparecer en pantalla y también en la página web de INRAXA para que se puedan comunicar directamente contigo, Emilio. Y cuéntanos, también habíamos quemadores a gas también, ¿verdad? Sí, nosotros fabricamos, diseñamos y fabricamos, tanto en los hornos, tanto en los quemadores. También quemadores los diseñamos y fabricamos de acuerdo a su pedido de los clientes. Y una de las ideas que ustedes, siempre hay empresarios que tienen ideas, bueno, hablamos de este ejemplo, ¿verdad? De una clínica dental que quiere hacer para que puedan, de repente, a medida. ¿Ellos siempre vienen o no? Porque he visto que otra vez me mostraste uno de los pedidos acá en tu fábrica. Sí, rubro dentales, sí. Hay hornos, son muslas también, así como estas muslas. Ya. Y especialmente diseñado para, en rubro dental. Ah, rubro dental. Y también son temperaturas altas a 1200, 1300 grados. Ya. Son eléctricos y puede ser a gas. Emilio, ¿y esta gente quiere comunicarse contigo? Tienes, imagino, una página web, un correo o tus teléfonos para que se puedan comunicar, ¿verdad? Más más que toda la página web. Sí, el hornos Ingrasac se encuentra en página www.ingrasac.com. Se encuentra a la vez ahí. Ah, ok. Y lo pueden ubicar hasta en Puente Piedra, ¿verdad? A altura del palero de las minas, hasta en la fábrica, ¿verdad? Para que puedan venir y ver a los pedidos, porque son pedidos, que también ustedes pueden ir a la empresa directamente, ¿verdad? Sí, tenemos nuestro departamento técnico, está atendiendo los 24 horas. Todos los clientes, todas las empresas, todas las industrias que están ubicando y estamos atendiendo los 24 horas. Bueno, les invito a todas las industrias y todos los empresarios que nos visitan a Puente Piedra y en la página web. Bueno, Emilio, cuéntanos un poco también los locales, ¿verdad? Engras está creciendo y creo que es importante que los clientes se enteren. Estamos ahora en Puente Piedra, en tu local principal. También tienes un local en Las Malvinas, ¿verdad? Sí, avenida Argentina, cuadra 5, la galería Acoprón, interior E4. ¿Aparte otro local que tengan? En kilómetro 34, Panamericano Norte, urbanización Rosaluz. Y el proyecto nuevo, ¿dónde está? ¿Está bien se internacionaliza en Razzac? Sí, en Bolivia, en Santa Cruz. Muy pronto vamos a estar inaugurando un local en Santa Cruz. Eso es importante, que se enteren que no solamente en Razzac está acá en Perú, sino también. Ahora pronto, pronto, ya no quejas poco, en Bolivia va a estar. Creo que es importante el trabajo que vienes realizando, Emilio. Bueno, en esta parte final, Emilio, yo te agradezco por estar con nosotros. Los gracias, de verdad, por haber recibido acá en tu empresa. Ya saben, acá hemos estado con Emilio, hemos estado en Puente Piedra, estamos a la altura del Paero Mina. Así que cualquier consulta directamente a Emilio, le va a responder directamente también a la página de su Facebook como Hornos in Razzac. Otro caso de éxito que hemos tenido hoy en el programa En la Mira Empresarial. Corte Comercial y continuamos con más en su programa. Ya volvemos. Horno sin Razzac. Calidad e innovación sin límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!